J.M. Dice Voy a presentarle a mi colegio señores Será nuevo pero ya es uno de los mejores Siempre adelante y nunca tiene temores Flameando su bandera y sus bellos colores Desde lejos se viene acercando un gigante El gigante poco a poco por ahí se siente Es mi cole, Melchor Pinto pa' toda la gente Melchor Pinto, parada siempre potente Melchor Pinto siempre presente con el corazón latente Melchor Pinto siempre mejor, siempre por siempre y para siempre Ese lema que siempre nos alienta, ese lema que siempre nos alienta Estamos en la cima, eso nos anima porque siempre vamos de frente Tenemos el apoyo de todos los entes con valores Siempre en la mente y haciendo rap decente pa' toda, toda mi gente Desde Warner se levanta el mar grande, tenemos la mejor banda de Warner Vamos donde vamos salimos mejores porque tenemos los mejores profesores Azul, amarillo y blanco son los colores que dan impacto Somos los mejores, sé que lo somos porque siempre le damos con todo Nunca echamos la cabeza, tampoco le damos en reversa Somos positivos, somos más activos porque somos Melchor Pinto Llevo siempre en mi mente la capacidad El éxito consigues con respeto y humildad Muchos dicen que Melchor Pinto solo es cantidad Seremos mucho pero todos somos calidad La gloria en este templo no ha sido consumido La historia no termina porque aún no ha concluido A pesar de ser muy fuertes con herida hemos vencido Melchor Pinto nunca en la vida se ha rendido Melchor Pinto siempre presente con el corazón latente Melchor Pinto siempre mejor, siempre por siempre y para siempre Ese lema que siempre nos alienta, ese lema que siempre nos alienta Estamos en la cima, eso nos anima porque somos Melchor Pinto Zip, zip, esto recién empieza JM, Josué Miguel, haciendo historia en el colegio Melchor Pinto Yeah, viva mi colegio de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!